Que se tomara vivo, ¿sí? No, igual fuimos... No, pero ahora, ¿qué digo? Esta semana... Esta semana que pasó... Teníamos que hablar y estos no... Decía que hay que tener en cuenta que la selección... Está de noche, la gente... De noche... 620 contra la volante... Ahí tienes para mentirar, es de noche... Decreto... Iluminado del Maracaná... El reto de la división de los argentinos...